5 con 11 minutos. Repito, ojalá que no haya ninguna víctima que lamentar. Vamos a concluir con el señor Choquehuanca, que está en la línea con nosotros. Gracias, señor Choquehuanca, por la espera interminable. No, sí, les entiendo, no hay problema. Muy amable. Estamos esperando las llamadas. 2-2-2-0-5-7-5, 2-2-2-0-5-80, 2-2-2-0-7-11. Señor Choquehuanca, ¿hasta cuándo se puede acceder a este sistema de salud? Bueno, esto está abierto desde ayer y está abierto de forma, digamos, de acá para adelante. Pero sí sería bueno darles una información adicional, ¿no? Sí. Que tiene que ver efectivamente con un tipo de seguro. Ajá. En general, los trabajadores que se someten, digamos, al RUS, al régimen único simplificado, y hacen su pago correspondiente a la SUNAR, que implica más o menos 20 soles, es un trámite no muy complicado. Esos, digamos, ciudadanos que hacen ese pago, se hacen acreedores al seguro integral de salud. Ajá. Al semicontributivo del seguro integral de salud. De forma tal de que los conductores, los taxistas en este caso, pueden perfectamente lograr su RUS, el régimen único simplificado, poniéndose a, digamos, inscribiéndose a la SUNAR. Ok. Y esto les va a dar el acceso al seguro integral de salud, que es obviamente un paquete mucho más amplio. Señor Choquehuanca, tenemos llamadas. Queremos aprovechar las preguntas de los taxistas. Hola, Capital Contesta. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre cuál es? ¿Cómo estás? Carlitos, buenas tardes. Habla Yerza de los Olivos. Hola, ¿cómo estás? ¿Tú eres taxista? Sí, ¿quieres hacerle una pregunta al señor Choquehuanca? Sí, por favor. Primero, buenas tardes, señor Choquehuanca. Muchas gracias por la respuesta que nos pueda dar. Yo quisiera afiliarme al seguro, pero ¿será posible también que el seguro cubra la familia, o sea, mi esposa, mi hijo? Ok. Gracias por tu llamada. Señor Choquehuanca, puntual. A ver, los paquetes que hemos señalado, que son ocho paquetes, que son básicamente preventivos promocionales, que son justamente para evitar estos accidentes, porque estos paquetes nos van a permitir que los choferes, efectivamente, se cuiden de los problemas más serios que son los causantes de los accidentes de tránsito. Entonces, tener una salud mental apropiada, tener buena visión, audición, está en función de eso, evitar accidentes de tránsito. En relación a la pregunta, efectivamente, estos son paquetes dirigidos específicamente a los conductores. Ok. Pero sí se someten al RUSH, que hace el salidor muy recientemente. ¿Abarca a la familia? Abarca a la familia, efectivamente. Se harían merecedores al... Comprende la familia. ...semicontributivo que abarca a la familia completa, al esposo y a los hijos. Qué bueno. O sea que el RUSH este sí alcanza a la familia. ¿Dónde lo podemos...? Al final vamos a decir dónde la gente puede tener más información. Vamos a escuchar una llamada más. Hola, Capital Contesta. Hola, Capital Contesta. Se fue la llamada. Señor Choquehuanca, para terminar, ¿dónde? Los taxistas que todavía no tengan idea ni de los paquetes, ocho paquetes de Sisol, ni de este seguro RUSH, ¿dónde se pueden informar? Correcto. Fíjese, hay todo un plan que va a implementarlo la Cerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad para justamente hacer una difusión masiva de lo que implica este régimen semicontributivo del SIS, que tiene que hacerse un trámite frente a la SUNAT. Entonces, yo les pediría un poco de paciencia, van a darles toda una información, están trabajando justamente la parte un poco pedagógica para que les llegue de una forma clara, concisa y concreta cómo pueden beneficiarse. Entonces, que tengan paciencia, les van a llegar, y eso va a permitir que efectivamente muchos de ellos se inscriban en el RUSH y puedan beneficiar a toda la familia. Muchísimas gracias, señor Víctor Choquehuanca. Muchísimas gracias por esta comunicación. No, muchas gracias. Muchas gracias, gerente general del Sistema Metropolitano de la Solidaridad. Mi recomendación, mi sugerencia a los amigos taxistas formales es que busquen toda la información. Todo esto está en internet, por supuesto, y hay teléfonos, teléfonos, y hay teléfonos también, líneas gratuitas para responder a sus preguntas. Infórmense, porque un seguro, un paquete de salud, nunca está de más. 5 con 16 minutos, hacemos una pausa, regresamos con la gratis. Más adelante.